Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Escuadrón Pikmin, hoy os tenemos el análisis de Medieval para PlayStation 4. Justo llegó el confinamiento y una de mis últimas compras por esa época fue Medieval para PlayStation 4, un remake muy esperado por los fans que jugaron a su versión original hace ya dos décadas. Muchos recuerdos y la verdad es que cuando fue anunciado recibimos un golpe de nostalgia en toda la cara. Sony nos hizo ese regalo de revivir otra saga de aquellas de cuando éramos pequeños y la verdad es que la cosa pintaba bien. Aunque desde un principio visualmente nos daba la sensación de que era bastante disqueteto, sí que es verdad que parecía tener un apartado artístico bastante logrado que conseguía trasladarnos de alguna forma a la versión de la primera consola de Sony. Y ahora os contaré todas esas sensaciones que me despertó personalmente Medieval para PlayStation 4. Lo primero de todo es que hay que agradecer que una novedad salga a precio reducido, a pesar de ser un remake, porque no olvidemos que es un remake. No es un juego de una envergadura colosal, pero se agradece que no cueste los 60 euros a los que nos tienen acostumbrados otras compañías por algunos ports. Y ya no hablamos de remake, como Nintendo por ejemplo. De salida el juego salió a unos 29,99 euros, pero era relativamente fácil encontrarlo por un poco menos, lo cual ya se agradece desde un principio. Y ahora ya no hablamos, año y medio después se puede encontrar bastante más barato, incluso por 17, 15 euros, y de segunda mano ya ni hablamos. El esquema del juego es el mismo, es un remake hecho calco a la versión de PlayStation 1. Los gráficos, bueno, son correctos tirando a discretos, como he comentado antes, pero seguramente el juego no necesita verse como The Last of Us 2 ni parecido, ni destacar en nada de eso. Mediabil no lucha en la misma liga ni falta que le hace. Sí que algún efecto y algunas texturas podrían estar mejor, sí, pero el conjunto hace que eso sea lo de menos. Si hablamos de la jugabilidad, quizás es lo que mejor imita a su primera versión, al original. El control es muy fino, tanto que quizás te tienes que adaptar a él para no morir en muchas ocasiones. Y me explico. Ya que a veces estamos acostumbrados a jugar a juegos en 3D y sentirnos seguros al saltar en plataformas o sobre vacíos, pero aquí a nuestro ERE le cuesta mucho mantenerse en pie y no caer si no somos realmente precisos en el plataformeo del juego. Hay que tener pillado el truco, el control. O, como no, también recibir daño a la mínima. Es algo que seguro que al jugador novato de Mediabil, que nunca ha jugado o que ha perdido el tacto, le volverá un poco loco al principio, pero es fácil acostumbrarse. Es un juego en el que hay que ser muy precavido porque es cierto que moriremos muchas veces y es normal. Hay una gran cantidad de peligros y una buena variedad de formas de morir. Y aquí hablamos de un trofeo que es bastante problemático y creo que tiene un glitch y hay que buscarse un poco la vida si vais a por el platino. Además también nos encontramos con una buena rista de puzles que sin duda hacen más amena y dinámica la aventura. Son puzles bastante, bueno, como el original, pero que a día de hoy pues consiguen sacar una sonrisa a los que nos lo pasamos hace ya tantos años. Igualmente este remake respeta a medida la jugabilidad del original de la A a la Z. Tendremos que movernos por el mapa consiguiendo mejoras y otros coleccionables hasta poder llegar al final. Si lo hacemos bien y completamos el juego podemos desbloquear el juego original de PS1. Han metido un emulador con su propia ROM entre comillas, lo cual es de agradecer siendo un extra totalmente interesante. Luego si hablamos del tema sonoro es igual que los anteriores, respetando punto por punto al original. Las melodías han sido recompuestas respetando las composiciones y además encontramos, bueno cómo decirlo, un doblaje que a lo mejor a algunos les parecerá malo. Y como he dicho antes, el juego no busca ser una superproducción y traernos doblajes tipo al que nos tiene acostumbrado Sony. Es decir, tipo Spiderman, Uncharted, Death of Us... No. Y por eso hay que entender de qué va Medieval. Y Medieval va de cachondeo, va de risas, de tomarte el juego como lo que es. Y pienso que esto hay que agradecer que nos traigan juegos con este corte. Hoy más que nunca. Te cuentan una historia en un mundo de tinieblas lleno de toques humorísticos y por eso el doblaje no se puede considerar profesional. Bien es cierto que a lo mejor hay voces que parecen las de mi vecino y que da la sensación de que no son dobladores profesionales. Aunque en el conjunto se les puede perdonar. Pero cuando una vez te pasas el juego y entiendes... porque a lo mejor a mucha gente esto le extraña y entiendes la idea y las risas y como he dicho el cachondeo, pues el doblaje lo hace más... hace que sea más... más alegre. Hablando de la duración del juego, depende mucho del tipo de jugador que seas. Si eres completista te puede llevar seguramente hasta las 20 horas tranquilamente. Y si vas a saco, si vas a tope, que yo no lo recomiendo porque este juego hay que disfrutarlo de principio a fin, pues seguramente a las 10 horas del juego ya estarás con el jefe final. En definitiva Medieval es un remake realmente fiel al Medieval de PS1. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando me refiero a lo malo me refiero a lo comentado anteriormente como el tema de la jugabilidad. Quizá un poco más de dedicación al pulir control había sido ideal porque es un control muy difícil de hacerse con él pero cuando ya sabes dominarlo pues el juego es tuyo. Pero a lo mejor al principio a muchos jugadores les costará y les dará la sensación de que tienen las manos de mantequilla. Por lo demás es un remake muy correcto y creo que bastante satisfactorio. Para mí es un imprescindible en mi colección de PS4 y es un juego que me dejó con un muy buen sabor de boca. Es una aventura larga con muchos niveles y es muy disfrutable. Es un remake que quizá no tiene el presupuesto de otros juegos pero está hecho de una forma que se puede disfrutar muy bien. Y espero que finalmente pues acaben sacando otro remake de la segunda parte que yo creo que se lo merece y bueno. Para rematar el análisis y disfrutaste del primero pienso que este te gustará sí o sí. Y si no lo jugaste pues es una buena oportunidad de disfrutar de un clásico porque esto es un clásico y a un precio realmente económico. Y hasta aquí llega el análisis de Medieval para PlayStation 4. Si te ha gustado el contenido, si te gusta lo que ves en este canal, recuerda suscribirte y nos vemos en los siguientes vídeos. Y deja comentarios qué te parece Medieval, te parece un buen juego, te parece un mal juego, podría estar mejor, peor. Nos encantaría leer tu opinión. Así que nos vemos en el podcast, en otro vídeo. Un saludo y gracias por llegar hasta aquí. Gracias.